Se la dan de muy bravos que me quieren agarrar Búsquenlo en todos lados fácil eso no será Aquí traigo mi bola siempre en pilas pa' torar Y en pila los porcones parece que ando en ira No se me paniquen que al tiro andan los peves Entre cerros y brechas me muevo pa' trabajar La perra del desierto más bien dicho en altar Se dicen los rumores que la jica al 100 está Que la comando un hombre muy bueno pa' trabajar Pónganse bien al tiro que traigo buen equipo No me gustan los problemas pero si algo le adoramos Pa' eso traigo a mis muchachos bien pilas pa' los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las caravanas los 50 empotrados También los lanzagranadas con los tubos equipados Ya se las saben chavalos Arriba de la dura es donde a mí me mirarán De arriba para abajo moviéndome del hogar Atrás de un pistolero nomás se ve un terregal Y se ve la caravana de Caborca palantar Para lo que se ofrezcan los plebes tan que tientan Es pura gente nueva al aplicar el cazador Puro plebes frenado para lo que ordené yo Están bien preparados para cualquier situación En las buenas y malas se me han portado al millón Ya estamos preparados al rumbo que ya vamos No me gustan los problemas pero si algo le adoramos Pa' eso traigo a mis muchachos bien pilas pa' los chingazos Ya les ha quedado claro Se miran las caravanas los 50 empotrados También los lanzagranadas con los tubos equipados Ya se las saben chavalos No me gustan las caravana de Caborca palantar 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 No me gustan las caravana de Caborca palantar